saludos gente hoy nos encontramos aquí con un nuevo video para este tu canal y en esta ocasión estamos en el día 2 día 2 del evento brote amenaza de infección gente nos habíamos quedado ya teníamos este viruela y peste pero ahora continuando con este camino necesitamos conseguir sífilis vamos a ver 150 vida humana vamos a buscar busquemos viruela japonesa fíjense los misioneros budistas de corea viajan a japón en el siglo cuarto siglo sexto perdón y portan consigo oleadas mortales de viruela en el año 735 la enfermedad aniquila el 30 por ciento de la población japonesa lo que diezma las cadenas de suministro y la economía la lucha contra el orio recorriendo al folclore en busca de una explicación se culpa a los espíritus vengativos llamados unrio de la epidemia de la viruela se cree que el color rojo los aleja y que pueden calmar los bailes con bailes apasivadores ja si claro gente hemos llegado a peste negra la peste negra una de las epidemias más debilitantes de la historia se extendió por toda europa a finales del siglo catorce aproximadamente un tercio de la población general fallece en cinco años y en algunas ciudades las tasas de mortalidad son del 50% o incluso superiores virus 735-737 brote viruela japonesa población infectada cuatro millones tasa de mortalidad de los infectados 25 a 35% brote sobrevivido viruela japonesa cuarentenas raguza una ciudad de la croacia moderna aplica la primer cuarentena en 1377 para proteger la ciudad de la peste los visitantes esperan 40 días en una isla cercana amenazados con la tortura y la mutilación si cesan su aislamiento antes de tiempo vaya sistema linfático una red una red de tubos linfáticos vacía las sustancias sobrantes de las células y los tejidos este sistema mantiene los niveles de líquido del cuerpo produce glóbulos blancos y destruye las bacterias y los virus en los ganglios linfáticos gente hemos llegado a sífilis necesitamos 200 mil 200 mil virus tenemos 1346 1353 ok brote sobrevivido la peste negra brote la peste negra población infectada 50 millones o más tasa de mortalidad de los infectados 50% gente hemos conseguido sífilis conocimiento desbloqueado sífilis la sífilis una enfermedad de transmisión sexual causa llagas y erupciones en todo el cuerpo los síntomas pueden aparecer y desaparecer durante años y en las últimas etapas puede dañar el sistema cardiovascular y la función cognitiva cuestiones de moralidad a medida que los europeos occidentales descubren que la sífilis se transmite por las relaciones sexuales se ve como un signo de maldad se rechaza y teme a las personas infectadas y algunos médicos incluso se niegan a tratar la enfermedad vaya gente hemos conseguido parásitos y protistas varios parásitos pueden causar enfermedades desde los protistas unicelulares hasta las tenias de hasta 6 metros de largo si no se tratan algunas enfermedades parastarias pueden tener tasas de mortalidad de casi el 100% llegamos a malaria conocimiento desbloqueado malaria la malaria se transmite por un ciclo de mosquitos que pican a los humanos infectados y propagan el parásito a otros la enfermedad causa dolencias graves y la muerte en áfrica durante siglos antes de que la colonización se extienda por todo el mundo luego gente llegamos a quinina entre los tratamientos más antiguos para la malaria la quinina se elabora a partir de la corteza del árbol de la quina para reducir los síntomas de la enfermedad es un componente clave en la fabricación de agua tónica que los soldados coloniales utilizan para tratar la enfermedad hemos conseguido de la línea cronológica de la historia del 486 a la actualidad brote brote sobrevivido malaria brote malaria población infectada desconocida tasa de mortalidad de los infectados desconocida gente gente hemos llegado a epidemia azteca alíada involuntaria durante la invasión de méxico por parte de cortes la viruela devasta a las poblaciones aztecas que carecen de inmunidad al virus mata hasta 8 millones de personas e incapacita a muchos supervivientes lo que los hace vulnerables a futuros brotes y bueno gente hasta aquí el video del día de hoy si te gustó tanto como a mí reacciona corazoncito pulgarcito y comparte suscríbete a este canal para que no te pierdas más contenido como este activando las notificaciones para que no te veras más contenido como este yo soy Niar Fxon y te digo mantente celulada no te pierdas no te pierdas no te pierdas no te pierdas